Este 14 de junio, Día de las Lenguas de Signos Españolas, desde la FESOCE, Federación Española de Sordoceguera, nos sumamos a la celebración por un recurso fundamental para la participación social de las personas sordas y sordociegas. En esta misión, debemos poner en valor el trabajo de intérpretes y mediadores que con su compromiso hacen posible una comunicación plenamente accesible. Hoy es una fecha para recordar los derechos de las personas usuarias de la lengua de signos española y la lengua de signos catalana. Desde la FESOCE, todo nuestro aprecio y consideración.